Mariachi, nuevo Danilo, si señor Si eso cosa me miente, si eso cosa me gana, que me regrese al signo Tuve una vez la ilusión de un amor, me decirá a él Lo que querés mi mujer, yo te pude querer, con toda mi vida mi alma Eres la crema de Dios, por ti es mujer, para mi es mi vida Por eso quise cantar, cantarte de quiero, con tu cuerpo sentida Por eso ergo mi voz, bendiciendo tu nombre, pudiéndote amor Por eso quise cantar, cantarte de quiero, con toda mi vida mi alma Por eso quise cantar, cantarte de quiero, con tu cuerpo sentida Por eso ergo mi voz, bendiciendo tu nombre, pudiéndote amor No te arroja hasta ti No te arroja hasta ti No te arroja hasta ti Y tú sabes que es, lo que quiero vivir Música 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 Música